El líder del Partido Socialista y candidato a la presidencia de la ciudad, Juan Gutiérrez, se ha desplazado en la mañana de este lunes hasta el Muelle España para criticar la visita que realizará esta tarde a Ceuta el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. En este sentido, Gutiérrez ha declarado que Abascal viene con la intención de romper la convivencia de Ceuta. El señor Abascal, que viene una vez más a nuestra ciudad a dinamitarla y viene una vez más a intentar romper el pilar más importante que tiene Ceuta, que es la convivencia y por tanto, sinceramente, tengo que decir que hoy es un día triste para Ceuta y para los ceutíes. Ya habéis visto el discurso que tienen estas personas, que es un discurso totalmente agresivo hacia más de la mitad de la población de nuestra ciudad, por tanto, es una persona no grata. Ya lo habéis visto que ya lo hicimos también y lo aprobamos, se llevó a pleno y fue considerada persona no grata. Asimismo, ha criticado el discurso de Juan Vivas de que no pactará con Vox, alegando que en 2019 sí lo hizo hasta la llegada del PSOE. Él pactó con Vox, estuvo un año que pactó con Vox, hasta que el PSOE llegó y le tendió la mano sin ningún tipo de interés, solamente para sacarla de las garras de Vox y estuvimos tres años dándole apoyos puntuales al gobierno por el bien de Ceuta, por la estabilidad de Ceuta y por lealtad a Ceuta y los ceutíes. Sobre un posible pacto con el Partido Popular, se ha mostrado reacio porque ha afirmado que su formación conseguirá la mayoría absoluta. Yo tampoco voy a pactar con el Partido Popular porque vamos a sacar mayoría absoluta, vamos a sacar más de 13 diputados, estamos muy ilusionados y eso se respira en el ambiente, se respira en la calle, la gente quiere en el cambio, están cansados de Viva y nosotros tampoco vamos a pactar con el PP porque no nos va a hacer falta, porque vamos a ganar con mayoría absoluta. Por otra parte, ha expresado que el líder de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, intenta enfrentar a las comunidades cristianas y musulmanas con el tema de la regularización de los ceutíes y melillenses de origen marroquí. El señor Mustafa está intentando confrontar y enfrentar a la comunidad cristiana con las musulmanas y eso no podemos jugar con eso, eso es muy peligroso. En política no todo vale, en política hay que trabajar limpio e intentar que haya una convivencia en nuestra ciudad, ese es nuestro pilar fundamental, como he dicho. Yo creo que está jugando sucio y nosotros no vamos a entrar a los juegos sucios. Aquí lo que sí hay una cosa clara, es que es verdad que los ceutíes musulmanes son españoles porque nacieron en España y nacieron en Ceuta, pero también es verdad que fue Felipe González, un gobierno socialista, quien regularizó la documentación de estas personas. Debido a esto, ha equiparado la peligrosidad del discurso de Vox y el de los partidos localistas. Lo mismo es peligroso Vox, que también es peligroso este tipo de actuaciones por parte del localismo, que lo único que hace es dividir y dividir para que la derecha sigan ahí gobernando. Yo le digo que el localismo lo que hacen es tener un plan de empleo durante cuatro años en el Pleno. Eso es lo que saben hacer los dos partidos localistas. Por tanto, que dejen de trabajar a la verdadera izquierda, que es el Partido Socialista y es el único partido y gobierno que le puede dar estabilidad a nuestra ciudad.